así que continuamos miren hoy les vamos a enseñar la nueva mercadería de la Cristina el día de ayer trajo lo que es mayuca porque de esta vez no tenía nachos churritos jalapeños, quesitos y las las papas y este es mixto y jalapeño también de acora y lo que son estos tajeritos azules y los totis vaya miren que se vino el agua entonces nos tocó que entrar lo que es la cocina para adentro va a tocar que cocinar aquí pero aquí va lo que es la rica sopita de pollo ahí ya pusimos lo que son las gallinas lleva tomate, aquí está hierbabuena cebolla ajo y chile así que aquí vamos a estar mi gente decirles que miren está lloviendo siente que cuando llueve luce tomaron esas copitas así que el día cae un gran chaparrazo de agua y solo dan ganas así como de acompañar esas lluvias con un poquito de sopa de pollo o un chocolatito así que hoy estamos ocupando la la casa de cocina como antes mamá me conocaba la casita anterior ahí iba, nomás salía y estaba la la otra cocina para allá la de varita ajá, la de varita y ahora hace falta le luces bien mamá que haga una champita híjolo para cocer maíz aquí vamos a estar ya tenemos lo que es la verdura ahí vamos a ver cuál gallina está más vieja y cuál está más más joven pero miren eso se va a quedar cura de gallina bueno miren aquí uno solo se despacha en esta tienda porque no hay nadie ahí estaba la tijera ahí estuvo va y miren aquí nosotros solos nos despachamos estamos en la compra de la crisis aquí es la cajera mi mami es la cajera ¿cuánto vale? una cura yo ando comiéndome un toti a mí me gusta por los los toti por la por la y por lo acidito como que es no ahorita ahorita se ha ido la crisis pero es atenta va es la venta va con todo no déjate que ella venga así la Cristina no crea de que déjate que ella cuando cuando vende ella cuenta va a contar cuánto tiene ya no creas por si se me pierde y cuando se va cuenta los churros no hoy no creo porque son muchos pero no hombre ya la mayoría la vendió fíjate hubiera venido Ulises hubiera venido venta loca pero mira yo le digo este no se le gana el gran montón fíjate pero yo le digo a tu papá y la vamos a dejar le doy a ella que pues imagínate que la mentalidad de ella va y por lo menos ayer hasta le dijo a tu papá mira que que le trajera lo que es champú y crema para el pelo para vender la bolsita y le digo no le voy a quitar el impulso a tu papá y cuando yo pueda le voy a conseguir otras cosas así le digo cositas que ella porque ella le dijo que quiere que le traiga así unos parritos de frutas para estar vendiendo porque la Ibaña le preguntó el otro día y que tiene que tiene le dijo de tomarle nada le hago como ya ves que es malilla le dice solo tengo agua y bolsa de hielo le dice mira eso lo tengo por ahorita le digo que no tengo más nada le dice y le dice y me iba a llevar a chistar le dice que tenga algo de tomar mira las andarias de acá que bonita están mira que se las traje activas porque yo me cuesta ya las zapatas y mira me gustaron y este le digo a la muchacha le pregunté por un número treinta y dos un treinta y tres y me las enseñó muy grandes se las miraba y me dice la muchacha pero llévelas me dice no le quedan se las cambia no le mejor denme el número treinta y dos y cabal le quedaron pero bien contenta a ella porque necesitan bonita y lo bonito que son como peluditas no se pelan pero ella bien contenta con sus charrascos pero hoy se ha olvidado un rato hoy se ha olvidado pero esto esto es lo que tiene nosotros vamos a seguir grabando en lo de la sopa va y mira aquí estamos siempre con la sopa pero dicen que están duras las gallinas están duras eso quiere decir que falta mira gente comentarles que hemos tenido un problemita con un video de la niña donde entregamos el camarote entonces creo que nos vamos a aventar con el siguiente con el último video esperamos no tener problemas con ese porque no se luego les vamos a explicar que es lo que pasa en las cosas de youtube vale así que le echaron la sopa bueno mi mami una le echó dos métale el tenedor según dicen que es secreto va a echarle una bolita de piña de piñal ablanda está dura ya están más viejas a ver que la placa bueno las indias esperemos que no anden dientes postizos porque ahí les va a quedar tenemos hierbabuena también por si usted quiere que le vendamos ya mami está pegando ahí los dos son alcapate así que aquí vamos a estar luego les vamos a mostrar ahí cuando ya estemos comiendo tal vez les podemos grabar no les doy mucha seguridad miren 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 usted que vive aquí no se vaya para santana porque les digo miren aquí el dombe ay dios si dice mami que nomás termina sale a acabar son son sonate ay dios se derrite si todavía por los naranjos es que bien se siente la diferencia media vez llegues al canelo del canelo para abajo el calor se siente es que es un naranje y como el detalle que es como uno se acostumbra allá por eso se siente más duro que el calor pero al aire va a tocar el camino para acá cuando terminemos yo lo quiero ver cuando venga bien solo ahorita disfruta los días ahorita disfruta los días que va a estar todavía allá va a decir que nosotros nos vemos en Tegracia todos los que nos apoyaron